C.N.C. te desea una feliz navidad El canal de nuestra gente El espíritu de la navidad y año nuevo nos envuelve, renueva nuestra fe y esperanza Permite encontrarnos con nuestro ser interno y nuestros seres amados Le añade entusiasmo a nuestros días y nos pone a soñar con nuestras metas y proyectos Invade de paz a nuestros corazones Convierte nuestras diferencias en sonrisas y abrazos Renace la solidaridad, los buenos propósitos y los deseos de bienestar para todas nuestras familias Llena de sentimientos nobles y de alegría a nuestros corazones En navidad celebramos sana y moderadamente con nuestras familias y amigos Así sentimos la navidad y el año nuevo en Acoballe Por eso compartimos este fraternal saludo ¡Feliz navidad y próspero año nuevo 2015! ¡Feliz navidad y próspero año nuevo! 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 ¡Feliz navidad y próspero año nuevo!